Con complacencia y manifestaciones de agradecimiento, los vecinos del barrio 20 de Julio y circunvecinos reciben el anuncio de una comunidad religiosa en el sentido de que su parque polideportivo será mejorado por sus miembros. Nuestra cancha y nuestro parque está totalmente descuidado, como pueden ver en las imágenes, pero esto ha sido una obra de la iglesia adventista del séptimo día, donde van a hacer una labor social en mano de obra aquí en nuestra cancha. Venidos desde distintos lugares del país, estos fieles se darán a la tarea de darle una mejor presentación a su escenario deportivo. Estamos invitando a toda la comunidad, a toda la Comuna 6 en general, para que se vinculen a este gran evento que se va a hacer aquí en la Comuna. Somos comunidades que vivimos en un contorno alrededor de la cancha, entonces por ese motivo todos tenemos derecho de participar y estar en actividad en todo lo que tenga que ver respecto a la cancha. Queremos vincular a todas las comunidades, empresas privadas, empresas públicas y las diferentes secretarías de la alcaldía del municipio de Barranca Bermeja a que nos apoyen. Ya miren en las imágenes cómo está nuestra cancha, aquí ya ha habido niños que se han malogrado por el deterioro de la cancha, el parque. Esperan estos vecinos que a la labor de la Iglesia Adventista se unan otros ciudadanos a esta noble causa.